Este martes en medio de banda papallera, familiares y aplausos, hizo su arribo al país la selección colombiana sub-17 femenina de fútbol, la cual consiguió un cubo para participar en el mundial de la categoría en Azerbaiyán. La confianza en ellas más la unión del grupo fueron la clave para conseguir este logro, así lo definieron los mismos integrantes del equipo nacional. Siempre he creído mucho en este trabajo mental, el grupo nunca cayó, nunca bajó los brazos, creo que la alegría más grande y el sueño que nos habíamos trazado era ir al mundial y creo que lo conseguimos. El evento de la FIFA se cumplirá entre el 22 de septiembre al 13 de octubre, mientras tanto el equipo entrenará para conseguir el anhelado título.